¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se impulsa, suelta, le tira batazo por la segunda base Va a acabar el partido Recoge, pasa a la primera Por la luta 43 Es campeón nacional infantil doblea Al equipo de Sinalega Recoge, pasa a la primera Con Alvarito, Alvarito campeón nacional Esta es la segunda vez que te coronas con ellos Si, si Claro que si Me siento muy feliz por ser campeón ¿Cómo tuvo el partido? Suelto Si, todos, nosotros todos Nos desplazamos a nuestra defensiva Y yo sé que En este viaje de Colombia Siempre nos vamos a poner las pilas ¿Vos pensabas que ibas a trabajar pichando? ¿Se calzó para allá? Sí, que siempre esperaba lo mismo Pero no importa No es solo arriba Es un buen trabajo ¿Pero tuvo la batería tuya buena? No, lo tuve también Pero Pero sí Claro, le ayudé al equipo Al canto ¿Felices entonces? Sí, felices Ok, bueno, gracias Iván Reyes Buenas atrapadas Batazo oportuno Abriste la brecha para el inibang ¿Feliz por esto? Sí, estoy feliz Porque Abrí la mecha en el primer inibang Que nos damos tres carreras Y bastó para ser campeones Sí Porque Nosotros somos un equipo Un equipo compacto Iván Jugaste tú a las posiciones En este campeonato Pero solo te ha faltado Cachar y pichar ¿Así es? Sí Solo te ha faltado Cachar y pichar Nada Es un pinche Está feliz ¿Verdad? Sí ¿Cuántas veces ha sido capaz Con esto Bolívar? Ha sido dos veces ¿Dos veces? Y las que faltan ¿Verdad? ¿Y las que faltan? Y las que faltan Ok, perdón Felicidades Y gracias por la entrevista Bien, nosotros estamos Con Luis Su marido A Peralta Bueno Luis Tu papá fue un gran chavo ¿Eso pensás a ser vos también? Sí Yo tengo que ser Y que no voy a dar La gran inibang Eso te implica mucho sacrificio Pero este partido Para vos es importantísimo Sí Es más importantísimo Desde la primera Sateboleta A los años ¿Cómo te sentiste Con los muchachos Aquí haciendo las respuestas Chinandega? Alegro Se me agarraron A última hora La última hora Pero demostraste Que siempre ha sido bueno Sí A mí me aprendí Ya siempre ha sido bueno Luis Ya hay dos votos nacionales Con este Este cargo de Chinandega ¿Cómo te ha sentido En esta participación Para decirte como gobernador? Sí Me siento bien Porque me hacía A mí ¿Qué te pasó? Si te fue el novista En el último momento ¿Se empezó la bola alta? Sí Yo creo que es un mega Es un malvado Es un malvado Pero de todas maneras No importa Lo importante fue la victoria En el campeonato Sí Es un malvado ¿Qué te dijo tu papá Cuando venaste? ¿Hablas de con él? No he hablado ¿No he hablado? ¿Pero hay que pedirle El plato o no? Sí Porque eso fue lo que Se promulió Ok Luis Gracias ¡Muchas a todos por siempre! ¡Muchas a todos! ¡Muchas a todos! ¡Muchas a todos! Gracias por ver el video.